Cuando yo cierro la puerta Es que la vienes a abrir Pero en el fondo me doy cuenta Que yo la dejé así Nuestra historia la hace memoria Uno la corta, la pe y la copia Nuestra historia parece no tener fin No terminamos de terminar De terminar, de terminar No terminamos de terminar De terminar, de terminar No terminamos de terminar No terminamos de terminar La última vez que lo hicimos prometimos no repetiría si no fue siempre se rompe el duramento No sé si es culpa tuya o mía pero dime cómo pasar la página poner finales te cuento por qué Hace rato que quemamos el libro pero tú quisiste coger la ceniza Yo queriendo que tú sigas un camino y hagas otra vida Que sea más rápido que lo que corre un iguano te puede tejer Caerte una mata que suelto la brisa seguro que hasta el levito me vas a devolver la sonrisa No terminamos de terminar 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 Gracias.